París, Gossol y de nuevo París. Estos fueron los escenarios que acogieron a Pablo Picasso durante el año 1906, una época trascendental que cambió el rumbo de la historia del arte. El Museo Reina Sofía celebra el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño con una muestra que cierra el gran calendario de exposiciones internacionales de esta efeméride y que reúne de forma excepcional 120 obras procedentes de instituciones como el Louvre, el Museo Arqueológico Nacional o el MoMA. El director del Reina Sofía Manuel Segadi y el comisionado español para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, Carlos Alberti, explican cómo este periodo no fue un año más en la trayectoria del artista. Darle un giro total al estatus de la pintura en aquel momento porque lo que consigue es que varios estilos convivan una misma pintura a la vez. Eso es algo muy peculiar que solo pasa en aquel momento y que después será una aportación fundamental que Picasso continuará hasta el final de su carrera. Tiene su obra una gran transformación porque toma diversas cuestiones y hace una mezcla de temas que es lo que le da a Picasso su identidad de artista moderno. Dividido en ocho salas, el recorrido de Picasso 1906, la gran transformación, nos adentra en su visión del cuerpo ya que en ese periodo pintó 450 desnudos renovando el concepto académico en obras como desnudo sentado donde se desprende una sexualidad explícita e íntima. Más adelante lienzos como los adolescentes denotan el interés de Picasso por lo arcaico y su diálogo con artistas como Cezanne y el Greco, mientras que las influencias de la mitología quedan plasmadas en cuadros como Mujer peinándose en el que anticipa el expresionismo abstracto, tal y como aclara el comisario de la muestra, Eugenio Carmona. Esto Picasso lo cultiva con una técnica que está cercana a lo que se llama el non finito, lo no terminado, el dejarlo esbozado para que el espectador reconstruya el proceso pictórico. A continuación, el espectador encuentra a otro de los ejes de la muestra, el componente vernáculo del lugar. Las pinturas realizadas en Gossol en el Pirineo catalán confieren a su obra nuevos valores plásticos combinados con una temática rural, como es el caso de la mujer de los panes donde se acerca también a sus reconocibles formas cúbicas. El siguiente espacio explora la idea de otro tipo de desnudo femenino identificado con Fernand en honor a su amante, abriendo paso así a trabajos primitivistas. Esta apropiación de Picasso toma elementos del arte etrusco, íbero o mesopotámico como embusto de mujer joven cuya fisionomía misteriosa nos recuerda al arte egipcio. Sin embargo, el gran giro picasiano llega tras la influencia de los viajes del pintor en obras como Desnudo con manos juntas, donde opta por lo primigenio pero anticipa ya el cubismo al compenetrar fondo y figura. Precisamente en la misma sala aparece un retrato de una figura de notoria y mutua influencia, Gertrude Stein, cuyo lienzo desprende dos registros estilísticos distintos, un Picasso más convencional y otro más moderno. La muestra, organizada con el apoyo excepcional del Museo Picasso de París, se despide con pinturas como mujeres acicalándose, prueba de la supervivencia de las fórmulas y técnicas de Picasso y su peculiar noción del tiempo y la memoria.